¿A quién me sé que tú estás dentro y por farán? ¿A quién desnude mi nombre una tarde cualquiera? Hasta que te olvides tanto que hiciste mañana ni después Hasta que te olvides hoy cantando ¿A quién desnude mi boca como tu sonrisa? Voy a rodar y doblar y me traer a la camisa Hasta que te olvides tanto que Si esta mañana ni después Voy a rodar y cantando Hasta que te olvides Hasta que te olvides Y me loco en mi casco 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 Basta que me olvides, yo no te crees, no sé esa mañana ni después. ¡Vamos, Luis! Basta que me olvides, yo no te crees, no te crees, no te crees. Basta que me olvides, yo no te crees, no te crees. Basta que me olvides, yo no te crees, no te crees, no te crees. Basta que me olvides, yo no te crees. Basta que me olvides, yo no te crees. ¡Gracias!